Suscríbete y activa las notificaciones de la campanita. Únete al grupo de Steam. Síguenos por Twitch. No uses AdBlox aquí. Compra tus juegos en nuestros enlaces a tiendas. Tenemos donaciones en Patreon. Hey, hola peña, ¿qué tal? Soy Peligro, Sik Sikis, somos peligrosos y estamos en It Came From Space and Ate Your Brains. Así que lo he dicho bien, es como una rima a todo lo largo del título. Este juego salió en el 2015, pero luego hace unos días, la semana pasada, el 29 o 30, 30, 30, 30, 31, como mucho, no sé el día exacto, porque en Steam ya se quedó la fecha memorizada de la versión anterior, pero ahora ha salido en consolas y entonces ha salido una versión remasterizada. Remastered, versión, a viable now, 28 de enero. Estaba el anuncio ahí oficialmente. Pues lo voy a probar, es Twin Stick así desde arriba, cooperativo, pero local, aunque se puede jugar con el Remote Play Together, ya se puede jugar, aunque sea multijugador local. Eso está muy bien, no lo he probado todavía, no va a ser el caso en este vídeo tampoco, pero bueno. Y ya pues lo tengo abierto aquí debajo. No, bueno, sí, le he puesto el mando que tendrá que ser lo suyo. Con dos sticks ahí, a mí me molan estos juegos. A veces me agobian más, a veces menos, a veces depende de la historia, a dónde llegue. Y la dificultad, que también suelen ser, no suelen ser fáciles. Los ajustes ya los mire el otro día. Sacudida de pantalla. Campaña. Pues tiene campaña, tiene campaña. Tejado, clínica, mierda, ya podemos ver todo lo que tiene. Dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, seis niveles, tío. ¿Por qué me sale? Lo voy a poner en fácil para llegarnos lejos. Es que se ve, se me hacen chungos estos. Estos se me hacen chungos. Entonces, venga. Remix, people. Hasta donde me canse y más allá. Es un poco el Minecraft desde arriba, chupo in stick. Chupo in stick, chupo sticks. A ver, botones. Me tienen que hacer un, estos son un desliz. Esto es para cambiar de arma rápidamente. Bueno, rápidamente. De momento solo tenemos una pistola y con suerte. Pero yo ahora no la veo claramente. ¿What? No. A ver, los botones... De momento, me lo tenían que decir, ¿eh? Pero bueno. Analógico izquierdo desliz o algo. Analógico derecho, disparamos. No. El desliz ese ya no me lo hace. Hombre, se ve bien. Se ve cuadrado para hacer la gracia, pero... Se ve bien, se ve chulesco. Ha sonado ahí. Uf, un ovni por ahí. ¿Qué hace, gato? Tengo a mi gato tocándome la mano metajuego ahora. ¿Qué haces, paquete? Ahí, mira, tapo lo mismo algo a la izquierda que a la derecha. En la izquierda está como el arma que llevo seleccionada y se ve. ¿Vale? Mirad. Es donde estoy... Adiós. En la izquierda se ve... Oye, Gus, 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 Gus. Tío. Me tengo que cortar la uña al gato. Me cago en la puta. Ah, sí. Se ve... La pistola. Que es lo que llevo cogido. Si llevar otro arma, pues se vería el dibujo de otro arma. Y a la derecha... Wow. La... Ah, la vida. Vale. La B era para meterme vida. Ya lo he gastado. Gilipollas. Vale, pues ya está. ¿Rompemos estas cosas? Dará igual, ¿no? Me dan algo. Ala, 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 ala. Vaya desperdicio. Creo que la pistola tiene munición infinita. O sea que la tenemos para siempre. Bueno, pues el modo historia es ir andando con la calma. Si eso tendré que darle al pause de vez en cuando. ¿Esto me succiona? No. Sí, eh. Sí, sí, sí. Eh, que viene gente. Con alguien del Minecraft también. A ver, se ve cuadrado, pero... A mí me gusta esto más que el Minecraft ya. En serio. No soy de Pokémon, tío. Soy muy joven. Eh. ¿Voy a pegar una hostia al gato? Esperad. No me jodas. Qué cabrón que viene corriendo a tocarme las pelotas. Estaba durmiendo y... Podría haber dejado dormir. Bueno, es que yo no le he dicho que se despierte. Pero eso que lo miras y el tío ya viene. Madre, que lo trajo. Inventario lleno. Dame botiquín. Oh my. De momento solo me dan botiquines, por lo que veo. Inventario lleno. ¿Pero son todos botiquines o qué? Minas. Ah, vale. Solo puedes llevar una cosa encima. Ahora llevo minas. Hostia, minas molan, eh. Me sube la barrera. ¿Qué barrera? Ahí está. Está bastante fuerte, pero bien, bien. ¡Ey! ¿De dónde ha salido esto, loco? Estaba mirando para el lado un momento. A ver, una mina. ¿Cómo hay? Mola, mola. Está de iber. Está de iber. Es que salen de la nada, ¿no? A veces. A veces salen de la nada. Salen de la nada. Cabrones. Bueno. No hay ningún mapa ni nada, creo. Dame algo, ¿no? ¿Algún mapa o algo que me diga... No. Sencillo. Pero vale. Pegató sencilla. Mis explosiones y tal. Pues oye, pues también. Eh... Vale, el giro redondo, ¿vale? Esto de apuntar es un poco clac, 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 clac. ¿Vale? No es totalmente... No puede... Ir en cualquier dirección. Ya como un... No sé cómo decirlo. Como si tuviera una cadena. Un engranaje. No es totalmente... ¿Sabéis? Yo me entiendo. No es una redonda perfecta. Es como si fuera un engranaje. Se me entiende ya, ¿no? Se me entiende. Habría que gastar las minas. ¿Vida? Me han quitado un poco de vida y no sé ni por qué, tío. Vamos a ver. Le daremos al pause, ¿no? Para ver otra cosa. Pero... A ver, una mina. Pero para varios, hombre. Que solo para un pringao. Toma. Una mina solo para una persona, tío. Es demasiado. Para una persona. Venga, una mina ahí. Toma ahí para tres. Muy bien. Qué guapo. He recibido más minas. Joder, ahora solo me dan minas. A ver, por aquí abajo. Bueno. Le vamos a dar a pause. En el juego y en la grabación y en todos los lados. Y continúo. Cosa guapa. En vez de coger minas y tal, he roto una caja y me ha salido. Mejorado. Mejorado. Toma. Más acción ahora, ¿eh? Ahora disparamos mucho más caña. Mejorado. Muy bien. Mejorado. Pero me parece que he dado la vuelta al mismo puto sitio. Esto es raro. Por el mismo sitio. No, no. Sí, tío. Dar la vuelta al mismo sitio. Y eso que... Ah. Eso era mejorado. Hay que ir para aquí adelante ahora. La vida, TC. Ahora me falta vida. Me falta vida. Dame vida, cabrón. A ver. Tira las minas, tío. Y vamos a coger lo que haya por aquí. ¡Ay! Cuidado que me matan, tío. Es tan fácil. Vigas. Vigas. Pero para qué quiero yo viga. Lo que quiero es vida, no vigas. Vigas. ¿What? ¡Hola! Una magia, colega. ¿No? Como escudo, tío. Qué bueno, tú. ¿Y esto? ¿Hay que romperlo? Hay que darle con un botón. Hay que darle... Ah, interactuar. Muy bien. ¿Lo hemos dado? Qué puta idea. ¿Hay que dejar apretado o no? Ahora. ¿Qué es esto, tío? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! Si me he dado el mejorado ya. Me falta vida. No creo que morimos. Hacerme el favor de darme vida, por favor. A ver así. Es tan fácil y no paso del principio. Dinero. ¿Para cuándo me dan vida, loco? ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué era eso? Dinero. Ahora no me dan vida, ¿sabes? Y estoy en la mierda. ¡Pero vida! ¿Qué es esto, tío? Hay que irse para arriba. Pues esto tiene pinta, mala pinta. Vamos a romper todo esto hasta que me den vida. Mejorado. Uy, lo que guapo. Pero no. Mejor activada. No me gusta este disparo. ¿Cómo lo hago para quitármelo? Vaya, tera. O sea, hará daño. Pero no me gustan esas luces. Hará daño. Bueno, pero... ¿Sabes? Dispara muy de uno en uno. No me mola. A ver, vida, por favor. Con 1500 y... Vigas, tío. Vigas. Bueno, pues vigas. Que me protegen. Se escucha el corazón ahí. Bum, bum, bum. A punto de morir. Bum, bum. Darme vida, cabrones. Me la ando al principio. Tío, molaría que te pudieras guardar las cosas en el inventario para usarlas cuando tú quieres. Lo que al principio no me hace falta vida y ahora que me hace falta no sale. Bueno. Ove, son seis. Hola, eh. Está mola. Amigo. Hostia, que puedo. Espérate. Claro. El cambiar de arma. Solo es la que ellos me dan, ¿no? No puedo ponerme la que yo quiera. Entonces, ¿para qué tengo ese menú? ¿A qué tengo este menú? Si no puedo ponerme la que yo quiera. Pues raro. ¿Verdad? Vamos a adelantar. Parece que se repita la zona. Que puedan volver por el mismo sitio y te puedas perder. En la misma zona. Y eso nos mola, tete. Es un tejado muy largo, ¿eh? Nadie me va a dar vida, macho. Yo no voy a repetir la misma pantalla, ¿eh? Lo digo. Darme vidas o me cago en. Está divertido. El juego mola, tío. Yo he hecho un point stick. Podés ir más a saco, si quieres. Oh, oh. Vale, romper el muro. Espera. Romper el muro y seguir. No, vea, chaval. El muro, qué duro. Todo por todos lados. También he empezado yo un poco a lo tonto. Darme vidas, colega. Kit médico. Ahí está, hombre. Eso es lo que quería yo. ¿Solo uno? Uy, aquí es poco, chaval. Solo llena un corazoncito. Un corazoncito. Pues vaya. Bueno, pues así sigue el juego. Yepa. Es que en un momento salen, ¿eh? Por eso hasta pauso. Para darle yo al pause del vídeo. Hasta pauso en el juego. Son como zombies, ¿eh? A ver, ¿qué hay aquí, tío? Activar el refugio. Hostia, un refugio. ¡Eh! Vale. Refugio. Refugio. Abriendo la puerta del refugio. Esto que es como un punto de control. Punto de control o algo. La zona será grande. Pues solo hay seis y el juego vale sus quince euritos. Vale, barato, barato. No es. Tiene que tener lo suyo, pero es como ir por un terrado muy largo, ¿no? Todos los terrados de la ciudad están conectados. Lo que no me queda claro es que cambiar de arma, dejar un menú. Aquí me tengo que pillar una mejora, ¿no? Yo tengo esto. A comprar. Ah, amigo, amigo, espérate. Dejadme un momento. Me dejan ahora, amigo. Amigo, dejarme, amigo. El médico. Venga, estoy a tope. Vuelta a empezar. Por favor. ¿Qué es ese? ¿Qué hace? Va a tener... En serio. Ese está roto. ¿Qué hace ese? No me joda. ¿Eso es normal? ¿Qué puede ser que me va a reventar en notas este? Vamos a amarrar a la tía. Vale. Dejadme un... Dejadme un momento, ¿no? Al refugio, al refugio. Voy al refugio. Lo sé, está lejos, pero es que yo qué sé. Voy un momento al refugio y miramos lo del arma bien. Dale, cierra. 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 Cierra la puerta, loco. Ahora no puedo cerrar la puerta al refugio, tío. Me está tomando más por culo, tío. En serio. Me van a hacer bukaque aquí dentro. Ay, 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 ay. Vale. Quiero parar para mirar lo del arma. Rápido. Va a ser rápido. Voy a comprar esta. Venga. 10.000. Y ahora tengo esto. No me gusta, tío. Pero tengo mucho dinero. Me las puedo comprar todas. Coño. A ver, esta. Comprar. Venga. Vale, vale, vale. Venga. Ahora sí. Y las tengo. Las tengo compradas ya. Pues me las compro todas. Es copeta. Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien. Las compro todas. Me llega. Qué guapa. Esto mola. Cuidado, Gus. Y abierto la puerta otra vez. Yo aquí con la puerta cerrada, que es un poco tarde. Me la grabo. No la líes, eh, Gustavo. Uy, 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 uy. Ay. Calla. Ya me han tenido que dar. Bajando por la escalera. No dispara en diagonal esto, ¿sabes? Dispara recto. Mira, que mucha gente ya, tío. Gustavo. Viene y se va corriendo, vamos. Os mola, ¿no? Me falta este arma Que la compro también Vale, variedad de armas Hay Al loro, que si das encima otra vez De la misma arma la mejora, ¿vale? Mira ahora Pero peña, hay un fallo Cuando subes la escalera, como el plano va Totalmente en horizontal, todo el rato Nota, cuando subes la escalera te putean Ya, espera, mira ¿Qué me han dado? Si no volvés al mismo... Oh, también se gasta, eh, la mejora Qué lástima, tete Hay que ahorrar el dinero bien, eh El médico y dinero Ahora le veo el gasto Y se va complicando, eh El mismo... El mismo escenario Eh, no sé cuál me ha gustado más Cuidado que viene esta, esta me ha gustado Es más rápida Y si le doy dos veces ¿La mejoro? No, ahora no la he mejorado, tío ¿En serio me gasto el dinero? No, que no le he dado ¿No? Ah, vale, 15.000 Joder, ves, ya falta dinero Bueno, a ver si podemos ver otro escenario diferente De los seis que hay al menos Pero claro, muy corto no será ¿Puedo ir corriendo, por favor? No tiene mucho alcance Me da la impresión que vuelva al mismo sitio Pero no La pared no está rota No es el mismo sitio Pero ahora barrera Mira este El que te hace ese, tío Hay que romper todo Al principio me he dejado algo Mejorado ¿Y por qué esta? Bueno, jopeta, va Ahorremos munición No sé si va por munición O por tiempo Pero Va bien, va bien Se nota, se nota No sé si es por aquí No, es por arriba seguro Ahora seguimos con esta Pues el puente tiene una pinta De que se cae Pues está divertidito, eh Divertidín Sí, sí Mira, mira, mira Me hace Menedito Está guapo, tío Divertido Vamos a seguir un poco más Quiero pasármelo, tete Mira, ahora tengo un kit médico de sobras Te lo vendo Llevaremos Seguro que llegamos A algún puto boss De final Y ahí Ahí me quedo A ver si cojones A pasarse un boss A la primera Inventario lleno Vida ¿Para qué la gastas? Me han dado más Claro, es que Esa vida moraría guardarla Para luego Pero no se puede Te quedas con esa vida ahí O te la gastas Para ver si te dan otra cosa diferente Entonces A ver Cómo cambia esto He llegado a otro puntito Que hay aquí Un montón de salseito O movimiento Me han dado mejoras varias A ver, voy a volver para atrás Porque me he dejado algo ¿Eh? Mejora O sea, oiga La arma, vete Vete la arma La armas Que la armas A ver Por aquí Tiene que quedar poco, eh Llega en refugio Por mí ahí, tío Cada vez sale más gente ¿Sabes? Las mejoras me van dando muchas Vuelvo a coger esta ¡Ay, ay, 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 ay! Yo me quito vida Voy a gastar la vida aquí Es que ya hay más gente Unas minas, gracias Minas y mejoras Vamos a ver Vamos a ver Que tiene que quedar poco Está guapo, eh Acción ahí Cada vez más No es fácil, eh Y es tan fácil Si te lo pones ya A nivel normal o difícil Cuidado Llega un refugio, tío Vamos a activarlo Y todas esas cosas Dinerito Pero este arma Es la que más me ha gustado Me quedo con este arma A ver, que está hace daño Por ejemplo Pero me quedo con esa Porque me ha gustado Mira este, tío Dinero, dinero Me quedo con este arma Es que no dejan de salir Los mamones, tío Aparecen de la nada No dejan de salir Que quiero cogerme Lo que hay ahí arriba, tío Mira, este es muy raro, eh Es muy raro Ese cabrón ¿Me intero lleno de qué? Toma, mina No le ha matado a nadie La mina Puede quedar aquí Farmeando Pero qué farmeo Escudo Hostia, escudo Qué bonito Primera vez que lo veo Aunque no lo veo muy claro Vale Dejarme un momento, ¿no? Que le dé al botón Y eso Vale, la gente todavía Este lo que quiero yo Es mejorármela Ahí Si me dejan Un milisegundo Por favor Que era esta Ahí La mejoro todavía más Me gusta este tipo de Me calladora, tío ¿Dónde voy, tío? ¿Dónde voy, tío? Hay que esperar aquí Esperar a la oleada O algo Venga, vamos, vamos Me van a dar Me han quitado dos corazones Venga, venga Estamos aquí Inventario lleno Oye, el escudo Que no lo había activado Para que te mire El escudo Que guapo Irmético Se acaba esto En algún momento O me tengo que ir Y ya está ¿No? Vámonos para adentro Cierra la puerta Momento de relajo Poder, ¿eh? Pero todavía sigue O sea, son grandes Los escenarios Ya no puedo mejorar más Esto Y esto Bueno, sigo un poco más Y dejaremos el vídeo Llega el siguiente refugio Esto es demasiado Para ellos, tío Puedo guardarla Para luego Y seguir con esto Esto si sale un boss Pues le metes A esos misiracos Pero si no ¿Para qué? Pues esto Lo hará lo suyo Yo no sé Si iré dejando El vídeo ya Un poquito más Está guapo Pero voy a ver Lo siguiente Alguna zona nueva Pero Pero tenía que pasar todo Y Tienes largo Y mejor que lo sé Se me hace como si yo hubiera estado por aquí Tío Pero es imposible Tengo vida, coño Métete la vida, capullo No estoy por aquí ¿Por qué? Hay muros que rompen Guardando este arma Toma, toma, toma Mira este Que te baila Bueno, 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 bueno Se nota retroceso La U, eh La U Para arriba Va guapete Un boss Va a tener que haber un boss En el 2015 salió Yo podría haber puesto La versión vieja Mira, yo creo que Está aquí ya Bueno, ya vamos más Podría haber puesto La versión de 2015 Para que vieramos La diferencia Pero Ya no lo voy a hacer Esta es la de ahora Y mola Y ya Me vibra Me vibra la cabeza De mirar, eh Está durándome mucho Este arma Está durándome mucho Este arma Ahora hemos ido Mucho más rápido Tengo un escudo Me han dicho Venga Venga Ábrete, hombre Levantando el contenedor Tanta un rato Lo que marca Ahí arriba Pues está guapo Tío Si no es un poco tarde Me puedo emocionar mucho Pero está guapo De hecho Siguiente refugio 40.000 de dinero Y como no Con este arma Voy bien Pues yo por mí Lo ahorro Por mí ahorro el dinero Médico Lo hace falta para luego Es por allí A la izquierda Con este arma Soy feliz, eh No me tocan ¿Me tiro? ¿Es por aquí? Me he tirado No sé si es por aquí o no Pues la hemos tirado Porque por ahí ya no puedo subir Me imagino que sí será por aquí Es que ahora vuelvo a subir Para arriba Me falta alguna cosa Que te indique Para dónde hay que ir, eh Por aquí no Pero va bien ir Y coger todo lo que querés Con lo dinero Con lo dinero Y este Este refugio Oh, lol Oh, lol He bajado por aquí Y he vuelto a un refugio De antes Aunque antes No me dejaban abrir Y cerrar las puertas Pero este refugio Que ya estaba abierto No, no, no No, era el que tocaba ahora Era el que tocaba Vamos bien, vamos bien A ver si me lo acabo, tete Hay que seguir bajando, eh Ahora ya empiezan los desniveles Op Baja Al piso de abajo ¿Iremos hasta el suelo? ¿Por aquí o por el otro lado? A ver, vamos a intentar cambiar de arma Que llevo todo el rato con la misma Eh, no sé cuál Esta y mejor A Uy, que basta, tío Eh, a ver Cuidado, que me matan Destruye el huevo alienígena Venga, llegamos a una especie de Venga, venga Que veremos Por fin, a pedazo de huevo Está dando una mejor Antes que era Este pedazo de arma Ay, tete Acá te tengo vida Póntela y cuidado Venga, el huevo Vamos a darle al huevo Y tener espacio Para movernos Por ahora Lo que sea Vamos Pero, pero ¿Cómo me vibra la pantalla, chaval? No, no, no Viene mucha gente, tío No A ver, por favor Se vibra la pantalla Y uno no se entera Para dónde hay que ir Es mejor esta, eh Abarca más ¡Uy, no! Hay que pasárselo Esto que es colera Pedazo de gigante Venga, debo Vamos a por el huevo La saco Le queda poco Le queda poco ¿Cómo peta? Me queda poco Venga ahí Victoria Joder, cómo petaba el juego A esta altura Fácil, eh Pero Récord Muy bien Siguiente nivel Siguiente nivel Arma favorita La pistola La pistola ¿Por qué no puede coger otra? Vaya El siguiente nivel Claro, es del mismo mundo Entonces es el mismo escenario Para ver otro escenario Debería Debería de jugar mucho Pues está guapo Me ha gustado Yo no sé ni ¿Qué tenemos que hacer Para salir de aquí? ¿A dónde hay que ir ahora? Déjame salir, tete ¿En serio? Una puerta, por favor Está chulo, eh Ahora bajamos como a la calle ¿No? Ya no es el tejado Pero está todo muy gris Me molaría ver el siguiente El siguiente Que los detallitos de colores Esto explota Tengo la pinta Está guapo, vale Si queréis que lo siga subiendo Pues me lo pedí Bastantes veces Yo lo haré Ahora ya se complica Hasta dónde cogerse las cosas No sé para dónde ir A ver, por favor Dame algo What? Empiezas de cero Ni dinero Ni nada Hay que ir para allá Pero no puedo abrir eso Mola Empiezan a salir más cosas Diferentes Hasta que no consigas dinero No te puedes coger Un arma diferente Un poquito más me falta Ha cambiado un poco la estética Pero poco ¿Este era el túnel ese? No, no ¿O sí? Sí, sí Lo malo es eso Que cuando estás en una escalera No disparas Hacia arriba O hacia abajo Pero por lo demás Pero por lo demás Puta madre Tete Muy guay Tete La música ¿De qué es? Un poco de escombros Bueno Le daremos un poquito más Tampoco me voy a dejar matar Tampoco me voy a dejar matar Empieza a tener detallitos El juego Fugas Corriente Eh Fugas Varias Pinerín Arma al canto Me ha gustado Me ha gustado la ametralladora Que le vamos a hacer Pues Esto se ha abierto No sé por qué Aquí no sé si quiere refugio o no Pero hay que ir looteando Hay que ir looteándolo todo Lástima que tengo que editarlo en el Vegas por el principio Empieza fácil Oye, oye, oye ¿De qué hablas? Empieza sencillo Pero luego se va complicando ¿Por qué abre la puerta Gus? Gato, abre la puerta Pues nada Ahora estamos como dentro de un edificio Antes era alterrado Ahora es como dentro de un bloque Activa el refugio Gata al gato Gato Pues nada gente Parece un colegio Con esta escalera Pero Ahora no hay nadie Se ha quedado relajado Se ha quedado relajada la cosa Que raro Mira este tío Mora eso Veré como más cositas La vida es ropa ¿Qué hago? ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy tío? Va pipo Me ha atascado Bueno, lo vamos a ir dejando Porque ha bajado Ha bajado el nivel No, no, es por aquí A ver Es como que lo voy a ir dejando Pero no lo dejo O sea, va molando Lo que va enganchando Mejorado Pero esto molaría guardarlo Para el boss No se aprovecha Bonita gente Mejora de esto Si se guardan otro bien Y si no, pues da igual Mira, mira este tío Los bailes que hace el cabrón Bueno, pues Esta pantalla como más tranquilita Ahora, eh La mejora vale en pasta Pero oye Me gusta más No sé por eso que hice No sé por eso que hice No estoy todavía No estoy todavía Una mina No me quiero dejar matar, pero... No pasa nada, se muero ya. Se puede perder, eh. ¡Mira! Me han dado, me han dado. Ahora de golpe salen muchos. ¡No! Vale, me estoy yendo para atrás. Si queréis más, pues comentármelo. Darle al like y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista allá. Comentar lo que sea ahí abajo y compartirlo hasta el infinito. La música no está mal, eh, también.